su papá le hizo una placa por haber superado los 1400 suscriptores en su canal espero youtube no se ofenda no tengo los derechos mi hijo quería una placa y se la hice de madera por superar los 1400 suscriptores en su canal rápidamente el canal del pequeño braulio superó los 101 suscriptores ahora el pequeño braulio samuel va a tener esa placa de verdad la que le entrega youtube a los creadores de contenidos que sobrepasan esa meta esa que queremos tener muchos creadores de contenido pero que con esfuerzo lo podemos lograr la historia se hizo tan viral que hasta fue compartida por wherever tomorrow abajo deja tu comentario dale like nos vemos en la próxima y